Música Compañeras universitarias, se acerca un día muy importante en nuestras familias, el Día de las Madres, por lo cual, mi esposa y un servidor, las deseamos invitar este próximo martes 7 de mayo a las 8 de la mañana en el Centro Social Quintanena, donde estaremos festejándoles a todas las universitarias este gran día para las familias mayaritas y principalmente para la familia universitaria. Este evento ha sido preparado para ti con mucho cariño, mamá universitaria. Es tu fiesta, ven y disfrútala. Allá te esperamos.